Música Nos encontramos muy contentos con la gesta de calle, gesta de comunidad, con la UBJ, con estos niños y niñas de la comunidad entregando los huetes gracias al presidente Nicolás Maduro, al gobernador Rafael de Acaba aunque en el municipio de Libertador nadie se rinda, nos venimos en familia a compartir un día como hoy y a cumplir con la tarea patria y el compromiso que asumimos nosotros en campaña atender siempre al pueblo, con el pueblo aquí porque nadie se rinda Música Música Música